Seguimos recorriendo el vivero en esta fiesta de la primavera y nos encontramos con Manu de la Biblio. Bueno, Manu, contanos cómo fue el día de hoy. Bueno, la verdad que muy lindo este reencuentro a nivel del pueblo. Todos otra vez compartiendo estas actividades tan necesitadas, ¿no? Evidentemente ese reflejo de esta actividad que ha salido tan bien, tan multitudinaria, es un reflejo de la necesidad que teníamos como pueblo de volver un poco, aunque sea con las medidas de seguridad, pero volver a sentir esta sensación de comunidad nuevamente, ¿no? Y de mucha gente, muchos emprendedores, y no podía faltar la Biblio que hoy hizo su suelta de libros. Así es, aprovechamos, nos convocaron para venir a preparar una actividad. Encima, el día 23, hace dos días atrás, fue el día de las bibliotecas populares a nivel del país. Así que dijimos, bueno, íbamos a hacer un festejo de otra forma, pero dijimos, qué mejor lugar para ir a celebrar el día de las bibliotecas populares a este evento tan especial que armaron, ¿no? Bien, para los que no saben, no se han enterado, contanos, ¿qué quiere decir esto de la suelta de libros? Bueno, nosotros, como ya habíamos hecho anteriormente en la biblioteca, estamos reorganizando nuevamente toda nuestra colección, y tenemos, como siempre, nos están trayendo donaciones muy amplias. Todos los meses estamos acumulando muchas cajas con muchos libros, por suerte. Tenemos muchas obras que están duplicadas, triplicadas. Elegimos la que está en mejor estado para que se mantenga conservada la colección de la biblioteca y el resto decidimos hacerla circular nuevamente, haciendo la suelta de libros, como ya hicimos una vez en la puerta de nuestra institución, y esta vez aquí, regalándolos. Uno llega, elige y se lo lleva. Contale a la gente la dirección y cómo hacer para ser socios de la Biblio. Bueno, perfecto. Sí, estamos abiertos nosotros en la biblioteca, que está situada en la calle 8, número 1051, entre calles 33 y 34. Estamos abiertos de lunes a viernes, desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche. 7 de la tarde ya, hoy en día. Y ahí se pueden acercar, es una cuota mensual de 50 pesos por mes. Pueden abonar ya 6 meses, el año completo, no hay ningún problema. Y retirar los libros que tenemos en la colección, que obviamente no es en este caso un regalo, pero se lo retiran de a 2, 3 ejemplares por mes, y sin límite durante el mes, en cantidad de ejemplares que se pueden llevar a su casa, leerlos y volverlos. Perfecto, recordamos también que la Biblio tiene su página de internet, recordarle a la gente para cualquier consulta y para que se entere también de todas las novedades. Perfecto, sí, nos pueden encontrar en Facebook, como Juan23, con letras, Juan23 escrito con palabras. Ahí nos encuentran en la página de Facebook, en Instagram también nos pueden encontrar del mismo modo. Y bueno, esperamos que ahí se vayan enterando de todas las novedades y actividades que estamos haciendo. ¡Gracias!